hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nuevamente estoy grabando acá en casa ya que no he podido salir al campo por motivos personales por algunas tareas de la universidad pero sin embargo les tengo información muy importante sobre la pitahaya donde hablaremos acerca del origen de la pitahaya la taxonomía y algunas características morfológicas que necesitamos conocer acerca de esta fruta exótica así que sin nada más que decir empezamos bueno empezamos hablando con las generalidades de la pitahaya que quizás muchos de nosotros aún no conocemos la pitahaya o fruta del drago empezamos con el origen de la pitahaya y es que la pitahaya fue descubierta por primera vez por los conquistadores fue descubierta en forma silvestre trepada sobre los árboles en los bosques y a partir ya desde los años 80 esta fruta ha sido domesticada y pues hoy en día es una tendencia que se está cultivando en varios países como es en el caso de perú bolivia ecuador colombia colombia en países europeos también cabe mencionar que las variedades amarillas pues se adaptan más o muy bien a zonas tropicales o subtropicales como es en el caso de colombia bolivia ecuador perú venezuela y otros países más con climas tropicales o subtropicales en el caso de la variedad roja pues está sembrando en méxico nicaragua vietnam cabe mencionar que uno de los países exportadores o principales exportadores de la variedad roja en el caso de la undatus es vietnam donde está vendiendo a mercados como hong kong singapur y taiwán y también a algunos mercados europeos ahora vamos a pasar a hablar acerca de la taxonomía de la pitahaya y es que es importante señalar que hay tres tipos de plantas tenemos la c3 que como ejemplo podemos lo ponemos a una lechuga la c4 podemos poner a un maíz y luego vienen las cam y es ahí donde pertenece la pitahaya pertenece a las plantas plantas cam que vienen a ser todas las cactáceas y pues la pitahaya pertenece a la familia de las cactáceas del género y los cereus y tenemos especies como y los cereus sundatus y los cereus megalantus que son las variedades amarillas tenemos y los cereus y otras más variedades también como nombre común se conoce como pitahaya que muchos de nosotros lo conocemos así como pitaya hay personas que lo conocen así como pitaya sin embargo pitahaya con pitaya pues son diferentes especies y la fruta del drango pasamos a la descripción morfológica de la pitahaya bueno esta planta es peremne de carácter rastrero o deporte rastrero con abundante ramificación es por eso que es muy importante hacer un sistema de tutorado para hacer un buen manejo también para hacer una buena poda y tener una muy buena producción puede alcanzar a medir de 0.5 a 2 metros de altura si se le da un buen manejo no en el caso de las variedades pues aún silvestres de las que no se manejan en el caso de la selva podemos encontrar plantas que pueden alcanzar hasta los 10 metros trepadas a los árboles en el caso de las raíces la pitahaya presenta dos tipos de raíces las raíces primarias las cuales pueden llegar a medir de 20 a 30 centímetros al igual que las hortalizas pero bueno son muy diferentes a las de un árbol no así que tranquilamente podemos cultivar pitahaya en nuestra azotea en una maceta en nuestro jardín así que pues no tenemos quizás excusa para decir que no podemos sembrar en esos lugares también presenta raíces secundarias raíces adventicias las cuales le sirven para sostenerse al tutor y también para absorber alguna parte de agua o de la humedad en el ambiente ahora pasamos a los tallos de la pitahaya los tallos o cladodios son muy ramificados por lo general son de color verde o verde limón algunos son más oscuros dependiendo también a la variedad presentan tres aristas o caras articulados por secciones rectas los bordes de las vainas presentan areolos en las cuales se encuentran grupos de espinas que pueden llegar a medir de 2 a 4 milímetros y también pues dependiendo a la variedad se va a encontrar el número de espinas en el caso de la variedad de un espina y pues las variedades amarillas tienen un poco más espinas un poco más grandes más gruesas y pues esto va a depender mucho a la variedad que tengamos pasamos a una parte muy importante y fundamental creo yo en el cultivo de la pitahaya y es la parte de la floración de la pitahaya en este caso pues estamos hablando solamente características pero de forma teórica pero más adelante se vienen vídeos en el canal donde voy a estar mostrando en el campo la floración de la pitahaya y algunos manejos que se le debe dar más así como también cómo realizar la polinización de la pitahaya para obtener una excelente producción bueno la flor de la pitahaya es una flor hermafrodita es grande que puede llegar a medir de 15 a 30 centímetros son tubulares tienen forma de una campana son de color blanco de color amarillo o rosado dependiendo a la variedad que tengamos otra característica particular de la pitahaya es de que al momento de la floración pues se va a dirigir a donde se encuentra la luna es decir si la luna está al lado oeste pues la flor de la pitahaya va a estar dirigida a ese lugar la flor de la pitahaya por lo general empieza a abrir a las seis siete de la noche hasta las siete ocho de la mañana y en el caso de las variedades que necesitan hacer una polinización obligatoriamente pues sólo se tiene una oportunidad porque la flor de la pitahaya sólo florea una sola noche así que se necesita hacer una polinización cruzada o una autopolinización en el caso de la variedad un datus lo más recomendable es realizar una polinización con la variedad por pusi una polinización cruzada y pues vamos a obtener unos muy buenos resultados a realizar esta polinización o también otro dato muy importante que he revisado según algunos estudios algunos papers es realizar este una autopolinización pero se saca el polen a las ocho de la noche donde la flor se comporta de forma masculina y a las 11 de la noche 12 de la noche con su mismo polen se lo puede hacer la polinización y así pues vamos a obtener el cuajado la producción de los frutos pasamos a los frutos de la pitahaya bueno los frutos son es una valla de forma ovalada de unos 12 a de unos 6 a 12 centímetros de diámetro y también los colores pueden ser rojos amarillos algunos verdes va a depender mucho a la variedad que nosotros tengamos no son dulces también eso la dulzura también depende a la variedad son muy ricos tienen propiedades nutritivas muy buenas propiedades medicinales también que más adelante voy a hablar acerca de las propiedades de la pitahaya y bueno y bueno mis amigos de youtube espero que les haya gustado el vídeo hemos aprendido algunas generalidades de la pitahaya más adelante voy a subir vídeos acerca del manejo de plagas del manejo de enfermedades de las podas hay poda de formación hay podas sanitarias poda de producción también acerca de los requerimientos nutritivos de la pitahaya así que si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau 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 chau